Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo un día más hoy os muestro productos de Mercadona de perfumería y demás que como no se ha podido comprar nada y no he podido comprar más que online cosas de cosmética o lo que sea y si que he comprado pero no tanto como otras veces cada vez que iba al Mercadona que era el supermercado que más cerca que tenía pues algo cogía para probar porque estaba viendo muchos vídeos de ay esto es genial del Mercadona esto es favorito del Mercadona así que bueno os voy a enseñar productos que no es cosmética natural casi nada que ya sabéis que a mi me encanta la cosmética natural pero como quería comprobar cosas también de cosmética convencional de Mercadona os quiero enseñar productos que me hayan gustado y cuáles no o mis opiniones así que bueno sin más vamos a pasar al maquillaje este compacto que yo me auto engañé y dije uy maquillaje facial compacto SPF 25 de igual pues que bien pues para renovar el factor solar por las mañanas y tal pues me lo voy a coger y claro yo me auto engañé a mi misma pensando que era en polvo y no es en crema así que eso es lo que no me ha gustado de este maquillaje pero vamos que es culpa mía es un color 01 yo soy muy blanquita y lo utilicé con brocha y no me ha gustado por eso porque no me gusta en crema me da como la sensación de acartonamiento no me suelo echar yo producto como decíamos cuando éramos jóvenes el pote que decían algunas de mis amigas que nunca me gustó esa palabra el maquillaje echarse tanto maquillaje base a mi no me gusta me da la sensación además se marcan arrugas que no tengo o poros que no quiero que se vean así que sí que hay que echarse una base una prebase y tal no sé qué pero no quiero tanto bueno que me enrollo que no me ha gustado pero que son en polvo crema que si os gusta ese efecto a vosotras pues que a lo mejor sí que os va a gustar además está muy bien eso de que tenga SPF 25 más compré esta crema que esta la tengo ya casi casi a a mínimos esta crema de pies con urea al 10% la urea es una una sustancia que es muy buena para la piel y lo que no me gustaba es que tenía para fina tal 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 pero bueno para los pies pues no dije pues me lo cojo y ya está y bueno decían que era buenísimo que te dejaba los pies súper suavecitos pues tampoco es para tanto no los deja mal el olor es es correcto no los deja grasientos los pies no está mal pero vamos que no creo que repeta no lo sé ya os digo luego he comprado bastantes de estos que es un bálsamo corporal hidratación nutre para piel infantil enriquecido con ceras de origen natural y mantienen la piel protegida de la barrera frente a creando una barrera frente a las agresiones externas no tiene malos ingredientes dentro de lo malo tiene aceite de sésamo tiene ceras naturales de jojoba y bueno dentro de lo malo dentro de cosmética que no es natural no está mal y yo como a veces me da como alergia al tocar a los gatos o lo que sea que tengo porque están todo el día en el jardín y demás y me traen pues suciedad el polvillo lo que sea y me da como picor pues lo utilizo para eso se deja las manos correctamente hidratadas si tienes la piel muy 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 seca no creo que te guste si la tienes normal si te va a gustar porque es una una crema que eso te hidrata correctamente sin olor ninguno se absorbe bastante bien y yo lo que hago es utilizarla de crema base que quiere decir esto utilizo esta crema como base y luego le voy poniendo aceites de jojoba de argán naturales y la voy como enriqueciendo y así si me gusta si me gusta más y al igual que ese cogí este bálsamo facial de niños que se supone que es mucho mejor todavía pero este si que no lo he probado porque este tiene se supone que es mejor porque tiene omega 3 de origen natural extracto de caléndula y demás y bueno como todavía tengo una de estas grande abierta pues cuando termina aquella probaré esta a ver que tal pero me imagino que será en el mismo ritmo luego esta la recomendaba mucha gente es un agua de colonia muy muy suavecita dura muy poco pero lo utilizo a modo incluso de refrescarme o a modo de ambientador rápido para la casa huele muy bien y yo lo que lo quiero es por el bote porque como soy la tonta al bote quiero el bote para luego rellenarlo pues para limpiar con alcohol o lo que sea y me gustaba bastante y decían pues eso la persona que yo vi que le gustaba la colonia lo decía para lo mismo o sea que no soy solamente yo la tonta al bote luego este champú que ya os había enseñado en otra ocasión champú natural origen natural 97% pero luego es que no sé yo hasta qué punto es natural tanto como ponen y bueno al principio sí me pareció que dejaba el pelo bastante bien pero luego ni fun y fa ni blanco ni negro es muy barato y si lo tienes a mano como ahora no nos podemos comprar a lo mejor cosas más específicas a no ser que las compres online pues bueno sin más no creo que lo vuelva a repetir no está mal pero sin más que más que más que más esta crema lo mismo con urea de 10% tampoco me entusiasma porque es demasiado demasiado líquida la utilizo cuando tengo el cuerpo húmedo recién duchada y ahí sí que me gusta un poquillo más también tiene parafinas tiene también siliconas y bueno o sea regular ya os digo que por comprar y por comprar así de claro luego qué más la típica tipiquísima agua de avena de hermic que a tanta tanta gente le gusta yo creo que o yo soy muy rarita o yo pido mucho a las cosas o la gente exagera mucho las sensaciones que tiene con los productos o a lo mejor no la exagera queriendo sino que les parece maravilloso y yo no la veo tan maravillosa tan maravilloso que me gusta de esta de este agua que es baratita y que sí que te refresca como que te deja así agüilla por la cara pero ni nada más nada más la he comprado porque de vez en cuando yo os digo cuando me sale alguna irritación así en el brazo o lo que sea pues me la echo por ahí y pues para refrescar un poco y tal pero vamos que tal maravilla pues tampoco lo siento si aquí vais a querer ver un vídeo de ay esto es una maravilla es que veo vídeos de estos de que estás deseando terminar el vídeo y salir corriendo al mercadona a comprarlo y tampoco tiene tantas cosas tan maravillosas pero bueno yo he picado así que entiendo que piquéis he cogido aceite de almendras que este bueno decían también que estaba muy bien y bueno es aceite de almendras con aceite de girasol o sea de aceite de almendras puro pues no tampoco 100% natural sí pero cuánto de aceite de almendras tienes poco tendrás cuando tienes aceite de girasol el segundo ingrediente vitamina E romero no sé qué pero bueno para las piernas que las deje así un poquito brillantes y tal pero vamos que este efecto lo podéis conseguir perfectísimamente comprenos aceite de girasol y chimpún de verdad pero bueno me gustaba el bote y tal ya es que os digo que no lo compréis y luego me lo he comprado yo o sea que por ejemplo otra cosa que este sí que es natural y este sí que os recomiendo muchísimo de Mercadona de Alcampo de Carrefour hay muchos también es el aceite de aguacate el aceite de aguacate natural pues para las ensaladas para lo que quieras y luego también para para la piel para el pelo para el cuerpo está muy 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 bien y este sí que os recomiendo y este sí que es natural 100% y está bastante 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 bien de precio y de todo ese sí me ha gustado luego otra cosa que también recomendaba muchísimo es este exfoliante de coco que no está mal yo en realidad ya os dije huele muy bien a coco yo exfoliantes tal como tal no me suelo comprar la gente le encantan a mí no me suelen gustar o soy muy vaga o simplemente con un cepillo seco me hago un cepillado en seco para el cuerpo y deja lisita y bien la piel pero digo bueno tanto gustaba la gente que digo lo voy a comprar no está mal no está mal pero sin más cogí esta crema SPF 20 que ya os enseñé la última vez en la compra semanal de Mercadona es anti manchas y me gusta porque creo que las que yo tengo naturales sí que te dejan la piel muy blanca y sí que manchan dejan como residuo blanco si te vas a poner por ejemplo yo los guantes de bicicleta o lo que sea me los pongo y luego se me quedan blancos y tal y esta yo creo que no me va a pasar porque tiene filtros químicos y bueno que no sé ya os contaré cuando la use a ver qué tal más de estos que me han gustado otra cosa que sí que os recomiendo es esta rosa mosqueta y ya la he recomendado a alguna amiga más es de primera presión en frío también la tenéis en Lidl en Lidl yo creo que es un poquito más cara me ha encantado el formato porque tiene formato así de dosificador gotero no me suelo gustar el dosificador gotero para serum y demás pero cuando son rosa uy cuando son rosa cuando son aceites o lo que sea sí me parece que es muy está muy bien y sí me ha gustado sí repetiré y sí os lo recomiendo y ginezantes de estos así de mano porque ahora los necesitamos un montón en chiquitito y en un poquito más grande ahora los tienen de todos los colores sabidos y por haber pero fui comprando porque no había no había no había y me desesperé de cogerlos y ahora tengo bastantes cogí para mi madre este maquillaje SPF 25 igual que el anterior todavía no lo he abierto decían que estaba muy bien lo único malo que dicen que tiene es los colores que aunque ponga que es un 02 o un 01 que suelen ser muy muy oscuros pues no lo sé decían también que era un clon de Double Wear de Steve Lauder pero luego he visto en algunos vídeos que no que no se parecen nada que no están mal pero que no se parecen nada a mí la de Double Wear tampoco la he usado yo creo alguna vez pero es que no me doy crema que vamos que es para mi madre y yo creo que sí que la va a gustar porque ya que esté morenita la piel le gusta así que bueno crema antiarrugas también me la cogí porque la ponían como buenísima tiene un dosificador de 100 mililitros tiene un filtro UV de un SPF6 muy poquito pero bueno que la ponían como muy buena con ceramidas ácido hialurónico textura ligera que se absorbía muy bien y dije bueno pues la voy a probar fijad todas las cosas que he cogido que no he probado y que ahí las tengo luego que más esta no sé si la he cogido en el yo creo que esta es de Rimmel no sé si lo compré en Mercadona también la ponían como que era muy buena y dije pues la voy a probar y luego de máscara de pestañas sí que os recomiendo esta que sí que es muy baratita no es de Rimmel es de la marca de ellos de Hacendado del Iplus y me la cogí sin querer bueno no me la cogí sin querer miento la cogí en verde pensando que sería un verde bonito azabache azabache y es un verde que te mueres vale es un verde verderoso sin embargo lo que hago es aplicar una capa de este verde y luego una capa normal negra y si se queda como negro verde así y sí que me gusta en esa forma de utilizarlo luego me he cogido también una en negra porque la verdad es que deja la pestaña muy grande muy tupida y sí que me gusta me gusta también la dorada típica del Iplus pero esta la verdad es que al final el cepillito del 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 Iplus del 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 Iplus del del Iplus cuesta más trabajarla y tal y este es fli fli y ya está así que sí que me gusta más casi bueno rosa mosqueta como veis me ha gustado bastante también os recomiendo el aloe vera de la marca mercadona aunque ya sabéis que yo el de aloe plan que es una marca de almería está súper bien es mucho más natural que este porque este sí que tiene glicerina y tiene alguna cosa más en los ingredientes y el otro es puro 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 pero bueno que si lo tenéis a mano este es baratito está bien y este con aceite de jojoba o aceite de aguacate perdón mezclado para el pelo queda fenomenal y sí me gusta y sí repetiría más gel alcohólico de este este es para masajes pero yo lo quiero para utilizar para para limpiarme las manos cuando llego a casa este stick anti rozaduras pues lo mismo que maravilla es estupendo es genial uy nunca en la vida he dejado de tener esto en la casa no sé o yo soy muy rara o yo lo he utilizado es un stick así que es cómodo de usar pues para las rozaduras y tal es súper pequeñajo o sea la caja es grande y luego esto es una enanez no sé cuatro mililitros o sea es una enanez total me lo apliqué una o dos veces y me hizo rozadura de zapatos o sea que ni fa ni blanco ni negro siento fastidiaros porque ya os digo que siempre nos gustan los vídeos en los que nos enseñan cosas maravillosas esta que os dije antes esta es en color negro y esta en verde que os había enseñado anteriormente este eyeliner que también lo ponían como súper bueno no lo he abierto todavía porque es que soy así no lo he abierto todavía pero dicen que es muy muy bueno mejor que incluso que el de Maybelline pero yo tengo el de Maybelline a punto de acabarseme bueno a punto de secarse porque no se acaba nunca eso lo puede heredar tus hijas tus nietas tus bisabuelas tus bisnietas lo puede heredar perfectísimamente y no se acaba porque es una raya bling bling yo no sé por qué narices no hacen unos botes más chiquititos y más baratos y ya está que no que un bote grande mucha cantidad y se te seca al tiempo y encima más caro no sé pero bueno así es la vida y bueno pues decían que estaba muy bien ya os contaré manteca de coco manteca de coco este no está mal la verdad de los primeros ingredientes que tiene es manteca de karité y dentro de lo malo los ingredientes no están mal como os digo no tiene que yo vea aquí también tienen manteca de sorea que está también muy bien para hidratar de camellia y creo que esta no tiene nada de de parafina porque les da por poner parafina a todo y ya está y como es muy barata pues a la tela ponen tiene un olor muy muy bueno a coco si os gusta el coco lógicamente y es espesa como veis no se cae porque es espesa y que hago yo la mezclo la mezclo porque me gusta mucho mezclar la mezclo con la enolina que tengo también la enolina o con algún aceite aceite de yoyoba aceite de argan aceite de aguacate lo que sea y la enriquezco que más estas esponjitas si me gustan si os las recomiendo para limpiaros sobre todo las mascarillas más bálsamo de bebé que tengo por aquí porque me pareció que estaba muy bien y luego esta bueno esta me la cogí en carrefour o en al campo una de estas dos antes de que pasara todo esto y bueno pues ya la muestro pues para utilizarla ahora que empieza supuestamente la época de piscinas y playas ya veremos y pues para que deje la piel mejor y tal ya sé que no ninguna crema de este tipo te va a adelgazar pero bueno te deja la sensación de piel más tercita y más durita así que bueno que más que más que más que más este también me ha gustado mucho también os lo recomiendo de mercadona es un gel transparente para las cejas para las pestañas no se ve nada absolutamente diferente que si te las hubieras aplicado o que no pero para las cejas sí que me gusta y está muy bien me gustaría que tuviera como hace tiempo que usaba yo un producto que era de este estilo y encima tenía queratina pantenol no sé qué y te hidrataba también la máscara la pestaña o la ceja o lo que fuera pero en este caso no tiene no os recomiendo para nada o por lo menos porque a mí no me gusta este estilo de labiales es un fluido de labios efecto metálico larga duración y se me ocurrió antes de una clase que si veis ahora como está el canal estoy haciendo clases de gimnasia y digo yo pensaba que era un brillito de labios y digo los cojo en color oscuro oscuro para que se note un poquito el brillo de labios porque el brillo de labios en gloss así no se suele notar mucho digo me pongo un poquito y lo extiendo con el dedo y tal bueno 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 esto es negro morticia sé que a muchas chicas les gusta a mí no me gusta y encima no es un gloss es seco se queda seco se queda fijo y me vi con ese color así morado horroroso antes de haber la clase en directo digo madre mía dirán esta de que va muchacha pintándote tanto para maquillarte para una clase en directo y queda horroroso y ese es el número uno horroroso para mi gusto y este es el número encima he cogido estala este es el número dos lo he intentado este es el número dos que los colores no son feos porque yo veo que a muchas chicas sí que les gusta pero luego yo me lo pongo y estoy tan blanca y con esos labios ¿dónde vas? ¿qué te ha pasado? has estado en el Titanic te has hundido pobrecita mía estás muy morado los labios es muy feo y lo he intentado mezclar con otros y tal y así bueno vaya que vaya de todas maneras lo de los labiales ahora con la mascarilla esa protectora para el virus nos va a dar igual me parece que en labiales pues para qué te los pones porque sí vale a lo mejor yo por ejemplo en el trabajo no la tengo que llevar porque estoy separada de la gente y tal pero luego me la pongo para salir o cuando veo algún cliente o lo que sea y pues ya te has manchado la mascarilla y es un rollo y luego bueno pues labiales que sí que me han gustado y sí que decían que era una maravilla no es una maravilla se supone que son fijos no son fijos pero no están mal son estos de Color Fix ¿vale? y hay miles de vídeos en los que los sacan y tal pero os voy a hacer así unos chuachis mira este es el 06 o el 90 06 es 06 es ese color que yo creo que es el que llevo ahora puesto lo he mezclado con otro no está mal sí que al final se queda aquí esa línea blanca que no gusta nada pero no es tan mal los precios son muy baratos son cuestan 3 euros o algo así este es el 05 que lo pongo al lado para que lo veáis 05 tengo el 02 que este me gusta bastante es el que más utilizo porque es el más naturalito me gustan los colores así naturalitos color rosita natural que te da así un poquito de color y ya está y este es el 01 que es un poco más subido lo pongo aquí arriba ¿vale? un poco más subido que el anterior y ya os digo no reseca tanto 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 como otros labiales que a mí me resecan muchísimo los labiales que son fijos pero me resecan al punto de no poder luego comer los tengo resquebrajados por más que me aplique yo labial y luego un lip balm lo que sea lo he hecho de miles de maneras yo no sé cómo lo hacen las chicas que les sale maravilloso pero a mí me queda fatal y no están mal porque no resecan tanto 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 el labio tampoco me los aplico a diario si me los aplicara a diario a lo mejor sí me resecarían un poco más pero a mí las veces que lo he aplicado un ratito o lo que sea no me ha resecado mucho el labio no es cierto que sean fijos porque sí que marcan marcan un poquito ¿veis? me acaba de dar un besito aquí un besito y sí que marcan pero sí que se van yendo como difuminados no quedan ahí muy 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 marcados sí que es cierto que la mucosa sí que se queda un poquito blanquita pero bueno que por el precio que tienen pues ¿qué quieres chica? así que bueno y luego os voy a mostrar tres productos más que son de perfumería no es de perfumería es de la zona donde los suavizantes y todo eso que sí que me han gustado y os quiero mostrar y es estos ambientadores eliminador de olores de tejidos tengo gatos como lo sabéis y bueno pues a veces huele a gato y pues lo pongo para los sofás y demás ese está muy bien es un poco más caro que este pero este me gusta más el olor a mí me gusta más noto que desinfecta que quita el olor mucho mejor así que os lo recomiendo son dos euros dos euros y algo y otra cosa que os recomiendo es este alcohol de limpieza que todo el mundo conoce ya de 70 grados el alcohol pero ayer estuve viendo varios vídeos en los que se supone que para el virus y no sé qué pues yo lo que hacía era ponía la para matar el virus coronavirus ponía la compra lo esparcía y sí que yo lo limpiaba con un paño un paño pero dice que he leído he visto varios vídeos de varias personas que son expertas farmacéuticas o lo que sea la Boticario García por ejemplo que decía que no era tan bueno como lo prometían que la gente se lo está llevando a sus casas de 7 en 7 y que lo que tienes es que limpiar y frotar el virus que no quita el virus y si tú lo echas y lo dejas así como en spray y ya está y no lo frotas y lo limpias ahí se queda el virus así que cuidadito con ello pero bueno aún así pues para los zapatos yo también me gusta mucho porque también vale aparte de para lo del virus que en realidad aquí no te pone en ningún momento que sea para el virus me gusta pues para limpiar pantallas del libro electrónico el móvil y cosas así y eso sí que te lo deja bastante limpito tengo que probar a usarlo en cristales a ver que tal queda porque el alcohol pues aparte de desinfectar limpia bastante bien así que bueno y ya os digo que tened cuidado con lo del tema del virus y lo vais a utilizar para esa manera de usarlo que bien me explico así que bueno espero que os haya gustado que os haya entretenido ya sé que os he dicho un montón de cosas que no me gustan del Mercadona pero bueno espero que os haya entretenido un poquito por lo menos 23 minutazos aquí hablando nos vemos en los siguientes vídeos instagram hotmail todo lo que queráis en la cajita de info un besazo chao y chau 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 chau